Las firmas de Gran Canaria Moda Cálida, muestran en la pasarela del Summerland, las tendencias con las que apuestan por inundar las playas este verano. Las firmas de Gran Canaria Moda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.